8 primos Luisa May Alcott capítulo 19 el hermano huesos rosa aceptó el ofrecimiento de su tío como descubrió la tía mira dos o tres días después viniendo temprano a hacer una visita oyó voces en el estudio y abrió la puerta pero lanzó un grito y la volvió a cerrar rápidamente con una cara de asustada que hubiese impresionado a cualquiera al instante apareció el doctor y le preguntó qué le había pasado cómo te atreves a preguntarme teniendo ahí dentro un cajón que parece como de muerto y creo que lo es y ese bicho terrible que me ha mirado a la cara cuando abrí la puerta dijo la pobre mujer señalando el esqueleto que pendía de la araña y miraba con plácida sonrisa a todos los que se asomaban la cabeza es una escuela de medicina a la cual tienen acceso las mujeres de modo que puedes pasar y escuchar la clase si me concedes ese gran honor dijo el doctor saludándola con una reverencia si tía entre y verá qué lindo es eso dijo rosa cuya cara sonrosada se asomaba por entre las costillas del esqueleto y qué haces ahí criatura preguntó la tía mira dejándose caer en una silla y mirando en torno con los ojos muy abiertos hoy estoy aprendiendo huesos y el tema me encanta hay 12 costillas sabe y las inferiores se llaman costillas falsas porque no están unidas al esternón por eso ceden con tanta facilidad si se le asoprime con elásticos o cordones comprimiendo los pulmones y el corazón en el en la cómo era esa expresión tan difícil así en la cavidad torácica y rosa se denotó muy ufana pues halagó a su amor propio aquella demostración de ciencia infusa crees que está bien que se entere de todas esas cosas es una chica nerviosa y estoy segura que ha de hacerle mal dijo tía mira contemplando a rosa que se entretenía en contar vértebras y hacer bailar un hueso del muslo en su articulación con absorta atención es un estudio excelente pues le gusta y mi intención es enseñarle a dominar los nervios para que no se conviertan en un tormento como lo son para tantas mujeres sólo por ignorancia y falta de reflexión hacer misterio o terror de estas cosas es un error y mi propósito es que rosa conozca su cuerpo y lo respete tanto que no se atreva a maltratarlo como infinidad de mujeres lo maltratan y le gusta en verdad muchísimo tía es maravilloso y todo y está todo tan bien ordenado que cuesta trabajo creer lo que se ve mire por ejemplo hay 600 millones de células que contienen aire en cada par de pulmones y 2000 poros por pulgada cuadrada de superficie calcule pues qué cantidad de aire debemos tener en el cuerpo y cómo conviene cuidar la piel para que esas pequeñitas puertas se abran y cierren debidamente y el cerebro tía no tiene idea de lo curioso que es aún no he llegado a esa parte pero estoy deseando estudiarlo y el tío ha prometido enseñarme un modelo desmontable imagínese qué hermoso será ver todos los órganos en sus lugares la pena es que no pueda funcionar como el cerebro verdadero era interesante ver la cara que puso la tía mira mientras rosa le explicaba todo esto rápidamente con una mano apoyada en el hombro del esqueleto las palabras que el doctor y la sobrina pronunciaban iban directamente a gravitar sobre el punto más débil de la pobre mujer y mira creía ver delante de ella una hilera de botellas y cajitas que le reprochaban esa ignorancia y falta de conceptos en cuya virtud estaba convertida en una mujer nerviosa diséptica e infortunada no es un consuelo saber tía que tenemos el hígado en el lado derecho y no al izquierdo preguntó rosa en cuyos ojos danzaba una lucecilla juguetona pues acababa de descubrir que los dolores al hígado de que se quejaba la tía no correspondía al lado del cuerpo en que ella suponía situado ese órgano este mundo se muere hija mía y no me preocupa mucho de qué lado está el dolor pues más tarde o más temprano dejaremos de sentirnos afligidas y nadie volverá a vernos dijo la tía mira todo lo alegre que en ella era posible muy bien pero yo estoy decidida a saber qué es lo que me mata si puedo saberlo y mientras tanto quiero disfrutar de la vida por mucho que el mundo esté muriéndose le aconsejaría que hiciese lo mismo y que venga a estudiar con el tío pues con certeza le hará bien y rosa se volvió a contar las vértebras tan gozosa era su expresión que la tía mira no fue capaz de pronunciar palabra alguna que pudiese amenguar su entusiasmo tal vez sea lo mejor permitirle hacer su gusto durante el poco tiempo en que vamos a estar juntos pero ten cuidado alex no dejes que se esfuerce demasiado eso es precisamente lo que trato de hacer señora aunque me cueste lo mío replicó el hombre mientras cerraba la puerta indignado pues a veces a veces las tías con todo y ser tan buenas tenían sus cosas también media hora más tarde fueron interrumpidos de nuevo esta vez era mac que anunció su llegada con estas palabras hola qué nuevo juego es este rosa se lo explicó y mac emitió un prolongado silbido que denotaba su sorpresa después de lo cual dio un paseo en torno al esqueleto y manifestó con toda gravedad es muy simpático el hermano huesos pero no creo que su belleza merezca grandes elogios no te burles de él que fue un hombre como todos y tú serías igual de feo si te faltara la carne le dijo rosa defendiendo a su nuevo amigo con gran vehemencia sin duda pero estoy decidido a conservar la carne en su sitio supongo que estarás tan ocupada que no podrías leer un rato verdad preguntó mac cuyos ojos habían mejorado pero aún no le permitían esta clase de esfuerzos no quieres tomar parte de nuestra clase el tío nos dará toda clase de explicaciones y podrás mirar las láminas al mismo tiempo podemos dejar de lado el tema de los huesos y hablar de ojos en cambio presumo que te interesará más añadió rosa en vista de que el rostro del niño no denunciaba un gran ardor estudiantil rosa no está bien saltar de una cosa a otra en esa forma expresó el doctor alec pero ella le contestó enseguida señalando al mismo tiempo a mac cuyas antiparras se habían vuelto en dirección a los libros prohibidos está triste y deberíamos distraerlo háblele un poco de ojos que le hará mucho bien por mí no se preocupe tío muy bien hagan el favor de ocupar sus bancos mis alumnos del doctor golpeó la mesa con fingida energía ven siéntate a mi lado y así podremos ver las láminas juntos si llegas a cansarte puedes acostarte un rato dijo rosa contenta de contribuir en algún modo al alivio de una debilidad humana una de esas a que todos estamos propensos sentados muy juntos los dos escucharon atentamente la sencilla explicación del funcionamiento del ojo lo cual les resultó tan maravilloso como un cuento de hadas pues lo seguían mediante las planchas ilustrativas y el maestro con toda voluntad hacía lo posible para que su enseñanza fuese amena caramba si hubiese sabido todo el daño que estuve causándole a esa delicada máquina no me habrías encontrado leyendo a la luz de la estufa o estudiando a pleno sol dijo mac mirando con toda solemnidad un globo ocular de gran tamaño y luego apartándolo bruscamente añadió indignado porque no le enseñan a uno todas estas cosas en vez de dejar que se las arregle como pueda y sufra todas clases de inconvenientes contárselo después que el mal está hecho no sirve de mucho porque entonces ya lo ha descubierto solo y no tiene por qué agradecer nada a mac eso es precisamente lo que digo siempre pero no me hacen caso a ustedes los chicos les hace mucha falta esa clase de conocimientos y los padres deberían estar capacitados para impartirlos pero pocos reúnen esas condiciones y por eso vamos dando tumbos menos griego y latín y más conocimiento de las leyes de la salud eso es lo que deseo para mis hijos si llego a tenerlos las matemáticas están muy bien pero la moral es mejor ojalá pudiese conseguir que los padres y maestros se dieran cuenta de su verdadera obligación algunos lo entienden la tía jesse mantiene conversaciones de mucho interés con sus hijos y ojalá en casa hiciésemos otro tanto pero mamá está muy ocupada con sus quehaceres y papá con su negocio de modo que al parecer no queda tiempo para esas cosas aún cuando hubiese dudo que fuera posible porque nosotros mismos no estimulamos esos temas tenía razón mac al referirse a la falta de deseo por parte de muchos chicos y muchas chicas los padres y las madres están demasiado ocupados en sus negocios y preocupaciones domésticas y no fomentan esa clase especial de confianza natural que es salvaguardia más segura de un niño y la fuerza más sutil de un padre los pequeños por esa misma razón ocultan sus inquietudes y sus tentaciones hasta que el mal ha sido hecho y las lamentaciones mutuas llegan demasiado tarde felices los niños y las niñas que hablan de todo libremente con sus padres y cuyos padres en base a su experiencia y a sus virtudes propias educan y elevan las almas cuyo cuidado tienen en el mundo este anhelo conmovió los corazones de rosa y de mac y ambos movidos por un impulso natural se volvieron hacia el doctor alec es extraño que en este curioso mundo nuestro a menudo palpiten corazones paternales y maternales en los pechos de tíos solteros y tías solteras y sería capaz de asegurar que esas dignas personas constituyen una previsión de la naturaleza en lo tocante al cuidado de hijos ajenos hacer esto es sin duda un gran consuelo para ellos y una manera de atraer todo ese amor inocente que si así no fuese quedaría desperdiciado el doctor alec era una de esas personas y en su abultado corazón había sitio para los ocho primos en especial la huérfana rosa y el afligido mac así pues cuando el chico como en un inconsciente reproche a sus padres musitó algunas palabras y rosa pensó entre suspiros que sería hermoso tener padre el doctor cerró el libro bruscamente y les dijo en tono muy cordial bueno criaturas vengan siempre a contarme todas sus preocupaciones y con la ayuda de dios yo los iluminaré creo que para eso estoy aquí y no han sido ventura mayor que la confianza de ustedes si tío lo haremos contestaron ambos con tanta espontaneidad que el corazón del doctor alec rebosó de gratitud muy bien queda terminada la clase de hoy ahora les aconsejo que vayan a refrescar en el jardín sus 600 millones de células de aire vuelve siempre que quieras mac y te enseñaremos todo lo que podamos sobre las cosas que tenemos en el cuerpo y cómo funcionan para que contribuyas a que funcionen debidamente vendremos señor muy agradecidos y sus alumnos de fisiología salieron a correr al aire libre volvió mac feliz de encontrar algo que estudiar a pesar de su vista debilitada y se enteró de muchas cosas de más valor que las estudiadas en la escuela por supuesto los otros hicieron mucho escándalo en torno a esta novedad y convirtieron en un tormento las vidas de los discípulos del doctor alec pero ellos siguieron con firmeza y un día ocurrió algo que motivó un cambio de opinión en los demás era un día de fiesta y rosa desde su cuarto creyó oír las voces de sus primos por lo cual bajó corriendo la escalera pero no encontró a ninguno no le hace tardarán poco en venir y entonces nos divertiremos mucho pensó la niña creyendo haberse equivocado se volvió al estudio el momento en que estaba entretenida en la contemplación de un mapa sobre la mesa llamó su atención un ruido brusco golpeaban en algún lugar y siguiendo la dirección del sonido llegó al cajón en que se guardaba encerrado el esqueleto mientras no prestaba servicios profesionales este cajón estaba siempre derecho en una especie de hueco entre dos bibliotecas en la parte de atrás del cuarto un rincón oscuro donde el hermano huesos como habían dado en llamarlo todos los chicos no molestaba a nadie mirando en aquella dirección y preguntándose si no se había cerrado dentro alguna rata rosa advirtió que la puerta se abría de par en par y con gran sobresalto vio que se levantaba un brazo huesudo y un dedo le hacía señas durante un minuto sintió miedo pero al ir a tocar la perilla una extraña risita contenida la inmovilizó de repente y se enrojeció de ira se detuvo un instante para serenarse del todo y entonces caminó lentamente hacia el dedo acusador mirando con atención vio hilitos negros atados al brazo y a los dedos y los extremos de estos hilos desaparecían por la parte posterior del cajón fijándose mejor en la oscuridad advirtió la punta de un codo tapado con un paño gris que conocía muy bien instantáneamente se dio cuenta de la broma y con sonrisa burlona se apoderó de las tijeras y cortó los hilos cayendo con ruido el brazo y la mano antes de que pudiera decir sal charly y deja en paz el esqueleto bastó con la irrupción de niños bulliciosos para que el bribón escondido adivinase que su ardir no había surtido efecto le dije que no lo hiciese por miedo a que te sobresaltases explicó archi saliendo de un gabinete yo tenía un frasco de sales a mano por si te desmayabas agregó esteban asomando la cara detrás del sillón qué pena que no hayas lanzado gritos y echado a correr entonces te hubiésemos perseguido huyendo dijeron will y george saliendo de su escondite debajo de un sofá te has vuelto demasiado enérgica rosa cualquier otra chica nos habría ofrecido un espectáculo extraordinario al ver a este individuo apuntándola con un dedo se quejó charly saliendo del sitio en que estuvo apretado todo sucio y muy decepcionado ya estoy acostumbrada a esta clase de bromas y por eso me mantengo siempre en guardia pero no permito que se burlen del hermano huesos sé que al tío no le gustaría de manera que y en ese momento penetró el doctor alec el cual después de hacerse cargo de las cosas con un solo vistazo dijo entérense de cómo conseguí ese esqueleto y confío que luego lo tratarán con más respeto los chicos se acomodaron en el acto sobre los muebles que encontraron a mano y prestaron obediente atención hace muchos años estando yo en el hospital trajeron a un pobre hombre atacado de una enfermedad rara y muy dolorosa no había esperanzas pero hicimos cuanto nos fue posible y el hombre al morir nos legó su cuerpo para que pudiésemos estudiar en él y descubrir el misterio de su dolencia a objeto de poder conjurar el mal en otros que lo sufriesen después fue un gesto emocionante y la paciencia y valentía de aquel hombre motivó que lo recordásemos mucho tiempo después estaba convencido de que yo había sido muy bondadoso con él y a un colega mío dijo lego mis huesos al doctor porque es lo único que tengo en el mundo y ya no me harán falta después cuando este dolor espantoso haya logrado matarme por eso llegaron a mi poder y por eso los he conservado con tantos cuidados pues aunque no fue más que un hombre ignorante y pobre miguel nolan hizo todo lo que pudo en bien del prójimo y demostró su gratitud hacia los que intentaron serle útiles al detenerse el doctor alec archi cerró la puerta del cajón con máximo respeto como si en su interior estuviese la momia de un rey de egipto will y georgie se miraron muy solemnemente al parecer impresionadísimos y charlie manifestó cabiloso desde la tapa de la carbonera en que estaba sentado he oído hablar mucho de esqueletos en las casas pero no creo que en todo el mundo haya uno tan útil e interesante como el nuestro ya no muchas gracias cara las 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 Gracias.